buenas tardes mi colega quiero presentarles los pollos campanario originales así que el campanario original gallo con una caja de impuestos bien larga mira la extensa que tiene la cola o el rabo como le quieran llamar este otro hermano también este que está aquí también parejo este otro hermano también ahora lo que nosotros hacemos como esos gallos tienen demasiada cola y tienen demasiado la caja del cuerpo muy larga son muy bajitos de patas el peso de ellos es bien pequeño que son todo de 3 8 para abajo de peso entonces ese gallo lo cruzamos con una gallina monstruo para sacar este tipo de gallo la sala la cola recogimos el cuerpo le pusimos más las patas más gruesas el pescuezo más grueso la fortaleza que adquieren una por una por el vigor híbrido de las dos líneas chocarse dos líneas puras y otra la selección son pequeños de peso 8 3 12 pero 11 por 11 en baloteo ellos son los machos así hacemos los cruces para sacar estas líneas usando bases genéticas experimentado ya en la valla